¡Buenas mis rústicas y rústicas! ¿Cómo estamos? Soy Nananatsu y bienvenidos una vez más al canal y a un nuevo vídeo de Final Fantasy Osho, después del especial de una hora, como no, aquí viene la Yuki a decir hello ¿cómo estáis? Bueno, nos habíamos quedado donde habíamos conocido a nuestro verdadero amor, a Lenore, bueno que hay uno dice en el nombre, pero bueno ya sabemos quién es, y nos habían aprobado el examen de Sid, nos habían dado nuestra paga, habíamos conseguido, si ya lo habías lanzado, ¿no? Habíamos conseguido a Diablo, sí, excelente, que lo tienes aquí, vale, habíamos conseguido a Diablo, uy que me dan patatos, y nos habían dado una nueva misión, que era el Dole, ha llegado el tren con destino a Timber, y teníamos que ir a Timber, antes de subir no se olvide de comprar el billete, ¿en serio? 3000 kills, mi primer sueldo lo voy a gastar, puñetero tren, por favor, Rodrigo Zalantino enseguida, el tren con destino a Timber está a punto de partir, y mi puñetazo a tu cara también está a punto de partir, bueno, close de cuentas, mil kills por cada persona, ¿qué pasa? ¿que ellos no se pueden comprar el billete o qué? ¿no os podéis comprar el billete vosotros? ¿eh? ¿Eres unos putos ratas que tengo que pagar yo el billete? Sí, sí, vosotros, tenemos que hacer una reunión aquí mismo, una reunión, a ver, pero miradme a mí, miradme a mí, a ver chicos, C, tú miradme al otro lado, a ver chicos, los tres somos sits, los tres les vamos cobrando, ¿vale? Pues que cada uno se pague su billete, no tengo por qué pagarlo yo solo, ¿vale? 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 ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? Ayer a la noche te enseñe, me sabe gusto lo que, ¿vale? Así que, págate tu tu billete, ¿vale? Amor mío, mua, vale, Vale, pues sigamos con las historias principales. Vale, pues vamos de destino a Timber, la siguiente ciudad. Y aquí si no recuerdo mal, no saben... ¡Este tren es chulísimo! Menudo pedazo de tren intercontinental. Incluso tiene Antunas, hombre, ¿no? Incluso tiene Antun... Incluso tiene Antunas en verano. No es la parte que me tengo. Joder, es que tengo llavos de Manolo, ¿vale? O sea, hola. Hola, me llamo Manolo. Incluso tiene Antunas submarino para ir a Timber. Mola, ¿eh? Supongo que sí. Ya veo que no te interesa. Pues no, porque ni siquiera hay asientos. A proposito, ¿es cuál? Para entrar necesitas el billete. Claro, como lo he comprado yo. Joder. Lo he comprado yo de mi bolsillo. ¿Eh? Ya podemos pasar. Confirmado. Cerradura desactiva. ¡Yupi! Voy a ver la parte de delante. Paso, ¿eh? Sí, sí, sí. Tranquila. Tú pasa. Vamos, Skull. Venga, pasa tú primero. Venga. Ah, con que par me ha tocado viajar. Madre mía. Madre mía. Guardar, por favor. Me llevo tres minutos, pero sí. El guardar es lo más importante que hay en este mundo mundial. Ehm, bueno. Va, lo que es seis. A ver. De aquí al siguiente guardar, no me acuerdo yo cuánto tiempo había. Así que... Haremos media hora. Porque cuando hacemos la misión de Dole, creo recordar, creo recordar que había un guardar y que me llamo Manolo y que con un palillo se me aguanta solo, ¿vale? Ay, o sea. Ay, joder. Cualquiera diría que me voy por las noches a gritar, ¿sabes? Ay, vale. Anda, un compartimento privado para los SIDS. Skull, ¿quieres venir conmigo? Al compartimento secreto de los SIDS, digo, individual de los SIDS, digo, privado. Ajá. Sí, sí. Ay, espera. Genial. One moment, Chotomay. Ahora no venía... El primer sueño... Antes de la misión. ¡Qué pasada! Me gusta tanto viajar en tren. Qué bien, y yo que me alegro. El tren se marcha ya. Chin, chin, pum. Madre mía. Al trencito donde marcharán. Vamos a entrar con celas horas. Sefi, ¿qué edad tienes? Es una pasada, tío. Sí, sí, espera. ¿Por qué no te pones a saltar así encima mío? Me alegro de que sí es tan contento. Por supuesto, ayer por la noche lo pasamos... Pirata. Hay revistas y todo. Oye, ¿no habrá alguna de armas? Hocicos. Ah, esto es para la... Ritmundo. Ay, bueno. Esto es genial. Vale la pena ser Sid. Ey, Skwal. ¿Sabes algo sobre Timber? No me interesa. Si eres tú, me interesa. No sé casi nada. Me lo imaginaba. Deja que te cuente. Timber era un pacífico país cubierto de bosques. Pero hace 18 años fue invadido por Galvadia. ¡Qué raro, estos cerdos de Galvadia! Timber fue derrotado. Y desde entonces ya está bajo el control de Galvadia. Y de cierta... Señoritinga. Se ve que hay muchos grupos de resistencia. Unos grandes, otros más pequeños. ¿Y? Ya está. Ah, vale. Gracias, sabelotono. ¡Uy! ¡Uy! Estos típicos... Motes de amor, cariño. Hay amor. ¡Hay amor en el aire! De nada, tío. Hay amor en el aire. ¡Ya está la otra! ¡Ay! Ya está la otra ahí interrumpiendo. Sí, venía ahora el sueño. Me siento rara. ¿Y el escual está así? Si estás cansada, mejor que descanses un rato. Tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño. ¿Te encuentras bien? ¿Eh? ¡Ugh! ¿Qué me pasa? Me siento raro. Tengo sueño. Tengo sueño. ¿Qué os pasa? Toma pitido. ¿Qué cojones? ¿Qué nos han dado en el té de esta mañana? ¡Nos han drogado a todos! ¡Socorro! ¡Ayuda! Vale, sí. Vale, supongo que haremos esta misión en este capítulo. Bueno, misión. Es buenísimo, por cierto. Esos tres son una hostia. Laguna. ¿Se ha seguro que es por aquí? ¿Qué? ¿Eh? El que es buenísimo. War, Laguna y Kiros. Los enlaces están puestos igual que los personajes. Laguna. ¿Ese es cuál? Kiros. No, me los han cambiado. Bueno, es igual. Dejémoslo como estaban. Serena de agua. Dejémoslo como estaban. Creo que están bien, ¿eh? Laguna. Hasta solo que es por aquí. Que sí, hombre. Yo nunca me he perdido en un bosque. Nunca me he perdido. ¿Qué está pasando? ¿Otra vez? ¿Eh? Magia Kuda. Laguna. No sé qué pasa. Joder, no sé. Este vídeo va a hacer. Con mi voz de Manolo. Jodo. A ver. Vale. Digamos en esto. Vale. Somos soldados de Galvaria, ¿no? Por cierto. ¿Saremos en alguna misión guerra o algo? ¿Qué pasa? Como si no lo supiera yo. Vale. Ey, se supone que hemos vendido a Cell en la guerra a Timber, ¿no es cierto? Lo que nos acaba de contar Cell. Exacto. Me pregunto por qué tenemos que perder tiempo con estos animales. Hombre. Hombre. Pues. ¿Te has puesto a equivocar de camino? De todos modos, nos vamos a casa. Delin. Allá vamos. Eh. Espera. Laguna. Estos tres son la. Son la hostia. Vale. Otra magia por aquí. Aqua. La primera magia. Aqua. Siete de Aqua. Vale. Pues vayámonos a Delin. Alicho. Vale. ¡Hala! Amortamos misión. Nos escapamos. Supongo. Bueno. Se supone que estaban luchando contra mal. Ay, galmadia. Contra Timber. Oye, ¿nos vas a dejar el coche ahí en medio? Oye, ¿nos vas a dejar el coche ahí en medio, verdad? Tranqui, tranqui. ¿Qué la puedo? Venga, vamos a tomar algo. Anda, pero si tú no bebes. Lo que a ti te interesa no es la bebida. Admítelo. Tú mejor bebes de zumo. Así podrás contemplar tranquilo a la chica del piano. Eh. No le llames la chica del piano. Bueno, pues. Pues ahora no iré. No, y no. Ya sabes que sí. Ja, ja. Os jodos vais que no podéis pasar. Os jodos vais. Ahí estamos en... Delin ha dicho. Vale, pues. Vayamos a dar un volteo a ver que nos encontramos por aquí. Tenemos 20 minutos. No sé por qué, pero me suena que por aquí no era. Por ahí acababa el primer CD. Ahora no sé cómo lo van a hacer, pero... No saldrá lo típico de... Incierte disco 2. Y tú mierda que he perdido el disco. No me jodas. Ay, por aquí. Galvary Hotel, ¿era aquí? Porque se te había rayado el CD y no te lo leías. Era lo mejorcito. Bien, primero guardar. Pero vamos a hablar con la película. Ja, ja. Bienvenido sea. Si deseo algo, tiene que ser recepción. Deseo guardar, ¿no? Deseo concedido. Guardar. Sí. Yo voy guardando en diferentes sitios. No va a pasar nada. ¿Metrasipamos en qué sitio nos hemos quedado? No sé. Bienvenidos. ¿Qué antes creo que en la reserva deben pagar para 12 GB? Eh, no. Soy un rata y no. Vamos abajo a tomar algo. Hola, gente. Buenas noches. Un mes de siempre. Mátele una vuelta por aquí. Sí, por favor. ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Te pasa algo? No sé. Vale. Pues siente manos yo. Gracias. Estoy soñando. ¡Ay, qué monos Laguna! ¡Qué diablos! ¿Qué me pasa? Vale. O sea que es como si... Juega, qué gráficos. ¡Sentaos! ¡Hala! A beber se ha dicho. Vale. ¿Qué me, pero? Toma un zumito de naranja. ¿Qué les sirvo? Lo de siempre. Qué guapo se laguna con estos gráficos. Madre mía. Yo también. Hoy tengo aquí mi comida japonesa esperándome y tengo un hambre. Ah, huelo el pollo al curry con arrocitos y las gyozas de carne. Yo también. Lo mismo y mucho. Bien. ¡Uh! Mira, Laguna, ha llegado tu amada Julia. ¡Oh! A ver si esta noche te lanzas de una vez. Vamos, vamos, eh, hombre. Eh, es que... No, no, ya he empezado a tocar y... Sé que no nos excepcionarás. Ve al escenario y dile algo. ¿Estás loco? Y así diciendo, Laguna se puso de pie. ¡Oh! Y fue hacia el escenario. O sea, canción es guapísima. Creo que se llamaba Ace on me o algo así. ¡Oh! Esto... Voy, no voy, le digo algo. Uy, es que soy muy vergonzoso yo. Con ese vestido, se ha tan buen honor. Vale. A ver. Ay, Julia, que cerquita estás. Casi puedo tocarte. ¿Este qué piensas ser? Guau. ¡No! Creo que me va a dar un calambre. ¡Ay! Que la hostia. La otra estaba pensando. ¿Y estos gilipollas? Que ven aquí cada puto día. Y cada día se va igual. Es que la hostia. ¡Anda! ¡Payaso! Eso es lo que lo dice el Squaw. Ahora que da la vuelta y vuelve. Es que... Lo siento, si estás payaso. Y se va. ¡Ay, Dios mío! ¡Hala! Y ha parado de tocar y todo, ¿eh? A ver estos que se van a rir. ¡Soldado raso, te has acercado a Julia. ¿Cómo te atreves, eh? Oye, pues acércate tú si quieres. Se le va a este día aquí, escuchando el piano de Julia. ¡Ay, soy el soldado más feliz del mundo! Vale. Es que me da un calambre. Bien hecho, Laguna. Misión cumplida. Siéntate. Es que... No pensé que fueras capaz. Te has agarrado un punto en nuestra evaluación. ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! Pero has hecho ridículo. Tres puntos menos en la evaluación de Julia. Julia. ¡Ah! ¡Dejadme en paz! ¡Ah! No es preciosa. El otro... ¡Ah! ¡Ey! ¡Vaya! El... El Laguna, debemos irnos. ¿Eh? ¿Por qué tan prisa, eh? Quedas un rato más. Esa noche pagamos nosotros. Que te diviertas, Laguna. Oye, ¿y esta amabilidad? ¿Qué pagáis vosotros? Vale, vale. ¡Uh! ¡Eh! ¿Puedo sentarme aquí? ¡Coño! ¡Ah! Con el calambre me cago en la leche. ¿Esperas a alguien? No, 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 ¿qué va? ¡Siéntate! Esa se te va crees mal. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es Julia! ¡Es Julia! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero un cuarto, ayúdame. ¿De qué le hablo? ¡Ay, pero qué buena! ¡Y qué bien huele! ¡Este tío que tiene en la cabeza! Y la otra es de parte. ¿Estás más tranquilo? Sí, un poco. ¿Y tu pierna? ¿Mi pierna? ¡Ah, mi pierna! Me pasa siempre, ¿sabes? No sé por qué, pero cuando me pongo nervioso me dan calambres. ¿Estás nervioso? ¿Y cómo? Todavía no se me pasa. ¿Qué pasa? Vamos, relájate. No quiero que nadie se ponga nervioso por mi culpa. Perdona. Oye, ¿te propongo algo? A ver, ¿no quieres seguir conversando en mi cuarto? Me alojo en este hotel. Ajá. ¿En tu cuarto? Sí, es que aquí no se puede hablar. Parece que todo el mundo está escuchando. Me gustaría que vinieras. Tenía ganas de hablar contigo. No. Nadie está ahí escuchando. No. ¿Tú no? ¿Qué va? De acuerdo, te espero en el cuarto. Pregunta el número en la recepción. Esta ya me quiere llevar al muerto, ¿eh? El otro... ¿Estaré soñando? Más vale pensar que es un sueño. No, estoy despierto. Pero todo esto es demasiado real. Dice que quiere hablar conmigo. ¿Qué ruido hay en la cabeza de este tío? Los dos solos. Ay, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Basta! Siempre termino hablando yo solo. Por eso me voy a amar con las chicas. Pero esa noche será diferente. Si yo ya tenía algún problema, se ha de todo orejas para ella. ¿Todo orejas? Si es que... Tú, un soldado raso. Con Julia. Los dos solos. Ya verás, te arrepentirás. Te arrepentirás hasta donde Cristo perdió la sandalia. Que será el juego de Satanás. Se supone que hoy es mi día. ¿Por qué? ¿Por qué Julia tenía que elegirte a ti? Dime, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo, eh? ¿Por qué tenía que suceder una tragedia así justamente en mi día? Porque soy tu buen horror. ¿Tú me has visto? ¿Tú me has visto lo buen horror que estoy? ¿Hablarás con Julia? Que sea una conversación amena, eh. Conversación amena. Mi especialidad. Sí, claro. Lo tuyo no es una conversación. Hablas tú solo todo el tiempo. No. Yo me pongo a hablar de videojuegos y de revistas. Y de... Y del pasado. Y... Yo no cago solo. Guardar. Vale. Madre mía. ¿Qué nos queda hacer esta chica? Esta chica en la habitación. Bienvenido sea... Bienvenido de su habitación. ¿Cuál es la habitación de Julia? Jo, 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 jo. ¿De verdad piensa ahí? Ah, el señor Laguna Loe. ¿Verdad? No esperábamos. Lo acompañaré a esta habitación de la señorita Julia. A ver... Estaba cagando la vaca... ¡Uy! Aquí va a haber arroz, eh. Pero arroz del bueno. Arroz. Gracias por venir. No, no, al contrario. Pero gracias por invitarme. Siéntate. Sí, claro. Me siento en la cama. A lo más nomás del mundo. ¡Ay, qué cómoda! ¡Ay! ¡Uy! Eh, espera. Eh, no, no, no. En la cama no. Espera, espera, espera. No voy a pensar que yo quiero aquí temas, eh. No, no, no. El arroz todavía se está cociendo. El arroz está en la paella. ¡Ah! El cenicero de Julia. La silla de Julia. La cama de Julia. El suelo que ha pisado Julia. Ella es una Julia Bieber. ¿Ya te vas? Pero si no hemos hablado nada. No, no me iba. No, no es eso. Es que soy un calambiador tuyo y estoy un poco nervioso, ¿sabes? Hombre, ya no tenés el calambre. Por eso vienes a verme a tocar tan a menudo, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? Ay, 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 por Dios. Ay, ay, ay. Y si... Siempre me mira sonriendo. Y si piensa que soy un arrozador. Y si piensa que soy un asesino. Bueno, mejor es ella la que me va a violar. Me gustan tus ojos. Aunque ahora parece que están un poco asustados. Sí. No te preocupes, no voy a comerte. A no ser... Solo quiero hablar y mirarte a los ojos. A ver, Julia. Solo quiero hablar y mirarte a los ojos. A mí eso me da un poco... No sé, de mal... Mal yuyo, mal rollo. No, no sé. ¿Te gustaría tomar algo? ¿Una copa de vino? No me gusta el vino. Gracias. Seguro que estoy soñando. Trame un 43 con Coca-Cola, por favor. Vale. Se ponen a hablar, se ponen a beber, se ponen a... Sí. No me gusta mucho ser soldado, por eso hago una manera de venjar y conocer mundo. Además, Chris y Warth siempre están conmigo y nos la pasamos muy bien. Son buenos tipos. ¿No crees que vayamos a tomar algún día todos juntos? ¿De qué estaba hablando? Ah, sí. Cuando deje el ejército, quiero... Ah, sí. Cuando deje el ejército, quiero hacer de periodista. Ya está hablando él solo, como decía. Le contaré a la gente todo lo que he visto y hoy... Y... Luna, parte de 93. Le contaré a la gente todo lo que he visto y oído en mis viajes. Es muy fresco y está como en su casa. El otro día me publicaron un artículo en el rincón de lecturas de una revista. Ah, me puse tan contento. Tuve una gran alegría. ¡Qué bien! Sí, por eso... 328 horas después. Ya se estira en su cama, como Pedro por su casa. Lo siento, se ve que no estás muy acostumbrado a beber vino. Lo ha emborrachado. Lo ha emborrachado. Cuando duermes parece ser un niño. Ah, que se ha dormido. Maldito. Me he quedado dormido. ¡Oh! Y el otro se sienta ahí. Ah, espera, me he quedado dormido. En la cama de Julia. Con las sábanas de Julia. Con el olor a Julia. ¡Ay, por Dios! ¡Julia! No me has hecho nada, ¿verdad? Estoy impune. Yo creo que la armadura la tengo un poco torcida, pero bueno. ¿Sí? Debo haberme dormido hablando solo. Cuéntame algo tú también. ¿Cuáles son tus sueños, eh? 48 horas después. Y las nenas. ¡Ay, por Dios! Ya está. Me gustaría cantar. No solo tocar el piano, sino también cantar. ¡Sí! ¡Cómo quisiera oírte! Pero no puedo. Las letras no se me dan bien. ¿Qué tiene que ver oír una letra con que no se te den bien? A ver. A ver, hijo mío. Te va a ser difícil, ¿no? ¿Sabes? Gracias a ti se me ha ocurrido una idea para una canción. ¿Eh? Gracias a mí. ¡Madre mía! Sí. Gracias a todas las caras que me has mostrado. Cuando estabas herido, triste, preocupado, podías leerlo en tu cara, en tus ojos. ¡Mmm! Así que quieres arroz, ¿eh? Quieres arroz del bueno. ¡Oh! Me has mostrado algo. Algo sobre lo que puede escribir una canción. ¡Vaya! Es como un sueño. ¡Eh, eh, eh, eh! No es un sueño, ¿verdad? ¡Ay! ¡Uy! Laguna, nuevas órdenes. Tenemos que ir a la residencia principal. ¡Ya! ¿Y ya? ¿Volveremos a vernos? Por supuesto, aquí hay que hacer arroz. Aquí hay que hacer una buena paella. ¡Por supuesto! Tengo que venir para verte cantar. ¡Uy! Aquí no ha sido una historia de lo... De lo forever. Próxima estación Timber. ¡Uy! ¿Ya se han despertado? ¡Ay! ¡Ay! Próxima estación Timber. Próxima estación Plaza Cataluña. ¡Je! Por Dios, mi cabeza. ¿Qué nos hemos tomado? ¿Nos hemos dormido todos? ¡Ay! ¡Qué resaca, tío! A ver, Cel. La mierda que me diste ayer por la noche... ¿Qué cojones eran? ¡Je! ¡Je! Tú dijiste que era... Calimocho, pero no te creo. Quizá alguien haya lanzado un gasomnífero. Hay mucha peña que no pueden nivelar los seeds. ¡Je! Quizá sí. Mejor tener cuidado. ¿Nos falta algo? ¿Algún herido? ¡Eh! 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 Creo que no. ¿Éramos cuatro? ¿O éramos cinco? No, somos tres. ¿O éramos cuatro? No me acuerdo. ¡Menos mal! Yo estoy bien. Y no solo eso. ¡Ay! He tenido un sueño más chulo. ¿Eh? ¿Un sueño? Yo también he soñado. Pero parecía más bien una pesadilla. He soñado que era un tipo medio tonto. Señores pasajeros, se anuncia la llegada a Timber en breves instantes. Próxima parada, Timber. De verdad. Laguna era un tipo estupendo. ¿Eh? Espera, espera. ¿Laguna? En mi sueño también había un laguna. Era soslado de Galvadia, ¿verdad? ¿Eh? Laguna, Kiros, Iguar... ¿Cómo? ¿Hemos soñado tres lo mismo? Exactamente igual, tío. ¿Cómo es posible? No le demos más vueltas. Mejor que nos concentremos en la misión. Tienes razón. ¿Pero que hayamos soñado los tres lo mismo? De momento vamos a dejarlo. Se lo comunicaremos al director cuando volvamos al jardín. Vale. Hombre, no sé que hayas seguido los tres el mismo sueño. Ya llegamos, ¿eh? Vale, pues... Tengo ganas de entrar en acción. Ah, pues... Te digo que va a espantar moscas. Yo también. ¿Qué hora es? Bueno, llevo reno. Tengo hambre. ¡Tengo hambre! Mira las dos. Vale. ¿Me vas a dejar guardar, no? Antes de entrar. Porque sois buena gente. Y todo. ¡Déjame guardar! Obviamente no. ¿Para qué me van a dejar guardar? ¿Para qué? A ver, ¿tengamos que decir una especie de contraseña o un password o algo? Vale. ¡No te vayas! ¡No te vayas a guardar! ¡No te vayas! ¡No me abandones! Vale. A ver. ¿Cuándo vamos a poder guardar? Voy. El bosque de ti me ha comido mucho, ¿verdad? Pero todavía quedan mogulis. Pero todavía quedan chocomos. Pero todavía quedan búhos. Mmm... Es que creo mirar si hay algún guardar. No quiero ver si hay algún guardar. ¡Ja, ja! Tratando de hacerse gracioso, ¿eh? Los que están en el bosque son los... ¡Ja! No, nada, nada. No hizo nada, ¿eh? Vale. No sé si la he cagado, ¿no? ¡Cerado por vacaciones! ¿Cómo puede ser? Se ha dejado aquí a Miluk. Tendrá agua. Tendrá comida. ¡Asesino! ¡Devolarme a Miliu! Ha dejado el perro ya encerrado. ¡Buenas, buenas! ¿Qué te ha parecido Timber, eh? Yo no sé. Acabo de salir de la estación, ¿eh? A ver... No es que me había equivocado en contraseña, pues es que quería encontrar un guardar. ¡Venga, venga! ¡Para, para! ¡Aaah! ¡Oye, ten cuidado! ¡Eres un papá natas! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no te pongas delante del tren? ¡Aaah! Oye, ¿no son estos los tíos que esperábamos? ¡No, no! Este océano equivocado. ¡La contraseña! ¿Cómo? ¡No digas tonterías! ¿Qué hacemos si no se van? ¿Qué hacemos si nos ven? ¿Qué hacemos si... ¿Qué hacemos si... ¡Joder! ¿Qué hacemos si se nos van? Controles ya lo que nos ha costado. ¡Bienvenidos a Timber! ¡Seguidme, por favor! La verdad es que no sé si nunca había probado lo de equivocarme de contraseña. ¡Qué tío! Saludar a la gente desde el suelo. Disculpad a este mal educado. Por aquí, por favor. Vale. Oye, tendrás un guardar allí, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Qué vida de perro! Le dijo el perro a la perra. Venga, te van a dejar atrás, ¿eh? Ese le encanta, ese. Como si tuviera acento andaluz. Me encanta. ¡Anda! ¡Ja! Por lerdo. ¡Oye, esperadme! ¡No me dejéis aquí! Este habla como yo con la Z. De modo que vosotros sois los Seeds. Yo soy de Squall, jefe de equipo. Este es Cell. Y ella es Selfie. Hola, yo soy el líder de los bosques del bosque. Sí, ¿crees que te voy a desechar la mano? ¿No es que te voy a desechar la mano? Ingenuo. ¡Ay, yo sí! Hola, encantada. Soy Selfie. Y el pobre Cell. Ya me han vuelto a dejar colgado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tranquilo, que no hay prisa. Te presentaré a mis compañeros. Ya conoces a Watts. Anda, el otro ahí, practicando. Solo falta nuestra... Princesa. ¿Y quién será nuestra princesa? La princesa está durmiendo en la fiesta. Todavía se parece a mí todo el día durmiendo. Squall, ¿me harías el favor de ir a llamarla? Subiendo esa escalera, es el último cuarto del pasillo. En los demás cuartos encontrarás otros miembros. Puedes pedir ayuda si te pierdes. Ay, en serio tengo que ir yo a despertarla. Es que no habéis contratado para hacerle recaderos, ¿eh? ¿Es que los habéis contratado para hacerle recaderos? ¡Ja! No te enfades. No somos recaderos, somos guerreros. Y de los mejores. Espero que sea la última orden de su naturaleza. Ay, 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 ay. ¿Y a ti qué te pasa ahora? Ay, 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 qué dolor de barriga. Pues como te traes aquí un cacahuete, chaval. Voy a preparar las cosas para explicar nuestra misión. Vale, vamos a despertarlo. Squall, eso... Squall, eso ha estado muy bien. Que aprendan cómo tratar a un Sith. Puta Sith. A ver tú, cel, cariño mío, amor de mis amores. ¿Esos tíos son la resistencia de Timber? Madre mía. Sí, eso digo yo, madre mía. ¿Dónde hay un guardar? Creo que aquí había... Sí, mi precioso y amante guardar. Sí. Voy a dejar el tren me da sueño. Es como la mecedora. Pero dice... La princesa debe estar en el cuarto de al lado. ¿Eh? ¿Vas a despertar a la princesa? Oye, tú sí que lo tienes bien puestos. Pues sí. Vamos a despertar a la princesa. Pero todo sea en el siguiente capítulo. Así que vamos a dejarlo aquí. Después de que hayan tenido... Este super sueño tan mega raro. Y nada, chicos. Espero que os guste este Final Fantasy o Show Remastered. Si es así, dale a like, suscribíos. No es... Suscribíos, dale a un video. Sente. Respira. No, respira. Dejadlo en comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ayunara.